Días de este el onceavo mes de el año dos mil veinte, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, de verdad, difícil, preocupados, complicados y preocupantes, de verdad, en todos los sentidos, ya me se lee, en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud, en temas de política, por supuesto, y lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción y de inseguridad, de verdad, los temas de corrupción y de la mano, por supuesto, repito, los temas de inseguridad, muchas, usted lo sabe, en muchas de las ocasiones, pues, los, los funcionarios, las autoridades, o demás, aliadas con criminales, denunciado por, luego por usted mismo, querido auditorio, denunciado por los habitantes de los diferentes lugares, donde son testigos, donde ven, ¿cómo? Día a día, día a día, los criminales pasean con las autoridades, en donde, en muchas de las ocasiones, los ciudadanos denuncian, denuncian como las autoridades, luego son aliados de aquellos que en las tienditas, en las de las tiendas de la esquina, en donde venden luego refresco, en donde venden luego venden cerveza, bebidas, o café, u otra cosa, venden droga, venden droga, y allí luego, en esos lugares, pues, gente que luego afecta a terceros, personas que luego dañan, dañan a terceras personas sin que luego a veces, de verdad, y lo digo, sin que nada, nada se les haga o se les diga, así, simplemente luego hacen grupitos, los grupitos que afectan a la sociedad, todo por la venta de droga, alcohol y droga, es triste y lamentable, pero esto es una realidad, y las autoridades, coludidos, las autoridades tolerando, las autoridades, mientras reciban el moche, no pasa nada, y además, las propias autoridades, a veces, utilizan a estos criminales, a estos delincuentes, que luego se sienten, pues, superhombres, que luego se sienten, que son los invencibles, que son los que creen que pueden, eh, con todo, que luego dicen que hasta, que la fiscalía, no les hace nada, que las fiscalías son aliados, que los policías son sus aliados, y demás, lo presumen, eh, lo presumen, pero bueno, es lamentable, lamentable que luego, a veces, este tipo de, de criminales, eh, pues, habla luego mucho, y cuando ya la autoridad, a veces, se cansa, que cuando, mientras los utiliza, pues, bueno, ahí están, ahí están, haciéndoles el favor, pero cuando se cansa, y los tienen que someter, luego, pues, los vemos, eh, lloriqueando, llorando, eh, haciendo, diciendo, y, y, pues, allí de, de, de verdad, pues, como, cambiando, lo que han demostrado de ser, eh, una cosa, que luego, en la realidad, son, son otras, porque luego dicen ser, muy machitos, muy hombrecitos, y muy, que lo demuestran, porque luego hasta golpean mujeres, golpean, y demás, eh, pero bueno, así las cosas, lamentablemente, en temas de, en inseguridad, que repito, corrupción, y de la mano, la inseguridad, corrupción, y de la mano, allí, eh, pues, autoridades, aliados, autoridades, aliadas, con criminales, y, y, y en muchas de las ocasiones, cuando se denuncia, este tema, de, dónde está la tiendita, dónde están los criminales, dónde están los agresores, dónde están, estas personas, que luego hacen daño a la sociedad, estos, agarran, eh, y comienzan, a agredir, a agredir, señalar, mentir, porque esa es una forma de los criminales, luego mentir, hacer, eh, los, los delincuentes, eh, pues, a su manera, las cosas, pero en fin, eh, así, así, las cosas, en, en nuestro país, lamentablemente, esto a pesar de los esfuerzos, de los discursos, y esfuerzos, que, pues, luego escuchamos de las autoridades, tanto federales, y estatales, por combatir, y acabar, acabar con, el, pues, con la corrupción, y con la delincuencia, Bueno, y hablando de otro tema, querido Victorio, hablando de, de, de esta, de este enemigo mundial, el COVID-19, eh, pues, sigue ganando terreno, sigue contagiando, sigue, sigue, eh, asesinando personas, siguen muriendo, eh, personas, y no se salva nadie, no se salva, en lo absoluto, nadie, querido Victorio, esto, eh, pues, lo vemos constantemente, en, las cifras, que da a conocer, el propio gobierno, los propios gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, eh, a través, de las diferentes plataformas, de, pues, sí, de, este, el sector salud, para dar a conocer, este tema, de, el COVID-19, que, muchas, pero, en muchas ocasiones, luego, maquillan, maquillan las cifras, pero, aún así, con todo y, que maquillan, eh, los números, eh, son, preocupantes y alarmantes, las, las, los números, que conocemos, las cifras, que luego, que luego, eh, llegamos a, a, darle a conocer a usted, querido Victorio, así, así, las cosas, eh, en la actualidad, como le digo, o sea, este, esta, este virus, este, coronavirus, no respeta ni jerarquías, no respeta a nadie, lamentablemente, han muerto, desde, sacerdotes, han muerto médicos, han muerto, eh, funcionarios, de todo tipo de funcionarios, en todos los sentidos, no, no, respeta a nadie, eh, lamentablemente, hasta directores, de hospitales, directores, de, los diferentes, este, nosocomios, llámesele, del sector privado, o del sector público, pues, han, han llegado, a ser contagiados, han, sido contagiados, y muchos, pues, luego, han muerto, es triste y lamentable, pero, bueno, es una, una realidad, una realidad, que, pues, se vive, hablando de funcionarios, funcionarios, en lo general, muchos, decenas y decenas de funcionarios, de los diferentes niveles de gobierno, que son contagiados, decenas y decenas de funcionarios, de los diferentes niveles de gobierno, que son, que son, que son, hoy han sido, luego, contagiados, y muchos, que luego, han muerto, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de diputados, de legisladores, eh, pues, son, también, decenas de legisladores, de los diferentes congresos, del país, de los congresos locales, que han sido, o son, contagiados, que han sido, eh, contagiados, algunos que, incluso, por ahí, han perdido, la vida, hablando, del Congreso de la Unión, de, el Congreso de la Unión, de estos 500 diputados, que representan, eh, pues, que nos representan, a todos los mexicanos, van 74 diputados, cuando menos, 74 diputados, ya contagiados, repito, de los 500, de los 500 diputados, en Michoacán, hablando del Congreso de Michoacán, de 40, de los 40 diputados, eh, que forman este, este Congreso, son, cuando menos, van 10, 10 diputados contagiados, así que, no para, y créame, que a veces esto, esto es por, luego, relajar las medidas, las medidas sanitarias, recomendadas por el propio sector salud, eh, para cuidarnos y cuidar de los nuestros, así, así como, usted, eh, lo escucha, lamentablemente, el uso del cubrebocas es fundamental, el uso del gel, el lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, que es lo más efectivo, el agua y jabón, este, que tendríamos que hacerlo constantemente, en muchas de las ocasiones, luego, no lo hacemos, agarramos, eh, cualquier cosa, saludamos o demás, y luego, no nos lavamos, ni utilizamos gel, no lavamos las manos y luego nos tocamos la cara, recuerden que, el, pues, la parte, la parte que, eh, se, 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 se necesita para contagiar, o contagiarnos, es, la cara, nariz, boca, y ojos, ojos, nariz, y boca, así, por allí, por allí es por donde nos podemos contagiar, eh, querido Vitorio, pero en muchas, repito, de las ocasiones, no, nos interesa y relajamos, relajamos estas medidas de seguridad, de, en este caso, sanitarias, querido Vitorio, así que, cuidemos, no, de verdad, no pasa nada en la, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, no pasa nada en utilizar gel antibacterial, que a veces, a veces al día, llegamos a utilizar hasta 40, 50 veces, no importa las veces que sean necesarias, el gel antibacterial, porque a donde quiera que vayamos, donde quiera que visitemos cualquier, eh, oficina o demás, hay gel, hay, hay que utilizarlo, y, pues, ni modo, así es, eh, y lavarnos las manos, pero en fin, así, las cosas, ya vamos a hacer